Se pide resolver por el método de Cramer el sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas X y Z indicado en este ejercicio. Pasamos a la solución. Este es nuestro sistema. Lo único que hacemos es, al ser de menos ecuaciones que incógnitas, tenemos como una incógnita adicional, que es la incógnita Z, que vamos a imaginar como parámetro de nuestro sistema, en cuyo caso, pasando Z al otro lado, de los signos igual, tendríamos a la izquierda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas X y Z y la columna a la derecha de términos independientes dependiente del parámetro Z. Z sería como una variable que toma un valor cualquiera. Y la matriz de las incógnitas X y Z resulta ser una matriz, vamos a llamarla A, regular. Por tanto, nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas X y Z sería un sistema de Cramer para X y Z, aunque Z sería parámetro de nuestro sistema. Bueno, tenemos la matriz A del sistema, la matriz B de la columna de términos independientes y trabajamos por el método de Cramer. Recordemos que lo que nos interesa primero es hallar el valor del determinante de la matriz de nuestro sistema, dos por dos. Este determinante es menos cinco. La matriz A, por tanto, es una matriz que tiene inversa. Nuestro sistema, evidentemente, es de Cramer. Y ahora lo que hacemos primero es despejar la primera incógnita, que es la incógnita X. En el denominador siempre está el determinante de la matriz, ya calculado. Sustituimos en el numerador la columna primera de la matriz del sistema por la columna de términos independientes. El determinante de la matriz resultante es el numerador de esta expresión que permite obtener la primera incógnita. Este determinante en el numerador es menos cinco más Z. Dividido entre menos cinco, la incógnita X en función de Z sería uno menos un quinto de Z. Análogamente, iríamos a obtener la segunda incógnita, la incógnita Y. Teníamos la matriz del sistema en el numerador. La segunda columna se sustituye por la columna de términos independientes. Y el determinante que resulta vale, en este caso, menos seis Z. El determinante de A era menos cinco. Este cociente nos da la segunda incógnita. Menos seis Z entre menos cinco es seis quintos de Z. Bueno, ya tenemos despejadas las incógnitas X y Y en función de Z. Z hace el papel de parámetro independiente ahora del conjunto de soluciones. Porque ya Z toma un valor cualquiera. Vamos a llamar valor cualquiera de Z épsilon. Y si Z es épsilon, ¿cuánto valdría la X? Pues la X sería uno menos un quinto de épsilon. ¿Y cuánto valdría la Y? La Y sería seis quintos de épsilon. En definitiva, en nuestro sistema original de dos ecuaciones con tres incógnitas, obtenemos que las incógnitas son de la forma X y Z en función de épsilon. Ahora épsilon es parámetro del conjunto de soluciones obtenido.